Bienvenidos a un nuevo vídeo de VTS En esta ocasión os voy a reseñar una baraja que bueno, que yo tenía en mente hacer hace bastante tiempo y no hace mucho vi que se había colado en un torneo esta baraja de combate de seguidores de set y sobre todo con este vampiro que es Yede y que la verdad llegó a la final y es una baraja que a mí me pareció muy óptima yo tenía la mente hacer algo similar, ¿vale? pero ya cuando yo fui a echar un vistazo estaba ya montada este tipo de baraja de otra manera, aunque yo la he enfocado con mis preferencias y mi gusto, ¿vale? Entonces os comento La crista es una crista de grupos 5 y 6 aprovechando pues este vampiro, Yede, ¿vale? que es nuevo Claro, yo la tenía que pensar con otro vampiro pero este vampiro es ideal, ¿vale? porque bueno, es independiente y la habilidad que tiene es que puede entrar al combate con cualquier minion con una acción directa y además las cartas de combate que requieran serpentis le cuesta uno menos yo aquí tuve un fallo al hacer el mazo y es que pensé leí mal y leí las cartas requiriendo serpentis le cuesta uno menos entonces hice el mazo en base a la habilidad completa de todas las cartas de serpentis le cuesta uno menos pero claro me di cuenta y dije ah, vale, pues esto no vale entonces igual tengo que retocar alguna cosa, ¿vale? que ahora os lo señalaré pero vamos, no obstante me parece un vampiro realmente muy bueno porque maneja todas las disciplinas avanzadas serpente y presencia, potencia, ofucación y fortaleza, ¿vale? me parece un vampiro fantástico bueno, llevamos 4 copias de Yede luego llevamos para acompañarle 3d7pendre que maneja también todas las disciplinas menos fortaleza, ¿vale? quizás pero vamos, con la habilidad que tiene la habilidad de serpentis bueno, ya lo hemos visto en algún otro mazo que cuando lo pones en juego buscas dos cartas de disciplina o del cementerio, el mazo o desde tu mano y se las coloca y no aumenta la capacidad pero sí tiene esas disciplinas, ¿vale? vamos a buscarle potencia a 7pendre ¿vale? de hecho he metido un par de cartas de potencia bueno, pues 3 7pendre 3 shempti que es capacidad 9 y tenemos también las 3 disciplinas claves que vamos a utilizar serpente presencia, potencia y bueno, ofucación tenemos alguna cosa, pero poca cosa y la habilidad es que tiene un voto y que mientras está enderezado cualquier minion que haga una acción exitosa contra ti o bueno se lleva un daño después de reabsolver la acción ¿vale? y por último un par de clea que bueno tiene su potencia su fucación y su serpente independiente de acompañamiento y esta es la crista que vamos a utilizar ¿vale? como veis es una crista de vampiros bastante grande son 4 vampiros asexuando a clea que quizá es un pelín más más corta bueno, vamos a pasar a las cartas máster ¿vale? bueno por las cartas máster hacemos llevamos bastantes cartas máster más unas 21 creo recordar metemos un dire un sueño de la finge un par de besel bigane metemos 1, 2, 3 4 bigane eterna los sirios que nos van a venir muy bien 1, 2, 3, 4, 5 6 eterna los sirios esta carta a mi me parece muy buena para este mazo porque no solo nos acelera el mazo que que es importantísimo la salida de la crista sino que además nos va a unas malas no nos la comemos mano ganamos un pull con esta carta la jugamos y ganamos un pull pues ni tan mal un giant blow un rack un monasterio de la sombra algo de sigilo y además nos va a permitir tener más uno a la mano un par de sendas de tifón para que las cartas de serpenti nos cuesten uno menos sobre todo a los demás vampiros con los que jugamos se tempele clea y bueno pues jugamos un par y para que alguna carta de serpenti que jugamos nos cueste menos el opium dain algo más de sigilo un archon investigation y un par de cartas de potencia que van a ir para setemperies de acuerdo pues como podéis ver una gran cantidad de cartas máster llevan unas 20 teniendo en cuenta también que llevamos de trifle pues los bien son trifle las veces son trifle bueno entonces un poco en general vamos a ver ahora las acciones bueno metemos en trancemen que con esto sangra no solo sangramos sino que además podemos robar aliados que nunca va mal 3 4 5 6 en trancemen este es un en trancemen antiguo bien el corazón de la serpiente bueno claro yo había pensado como os había comentado que serpenti me iba a costar uno menos claro hasta que leí bien la habilidad por eso yo metí esta carta vamos nada más que meto una la ponemos en el en el vampiro y el daño grabante lo tratamos como daño normal y además superior prevenimos uno de daño cada combate claro a 2 de coste pues duele un poquito pero bueno con la senda pues nos puede costar uno de todas maneras meto una nada más vale de acuerdo preternatural extreme que metemos 1 2 3 y un par de heroismais que los heroismais los podemos sustituir por preternatural extreme también y podemos meter 5 preternatural vale pero bueno he variado un poquito ya esto es cuestión de lo que os guste más este aliado que es muy bueno para para seguidores de ser es una momia única con 2 de vida 2 de fuerza en los costados de pull y sangra de 1 y una vez que adopción puede girarse y le da a un seguidor de ser que tu controles o más 1 a sigilo o más 1 a interced o más 1 a bled y si la queman lavarás otra vez en tu en la biblioteca del propietario me parece un cartonazo lástima que es única pero claro es muy buena por 2 de pull me parece fantástica muy buena un cartomangui que siempre tiene que ir un milan para enderezar también a nuestros vampiros exceptuando a clea un geronichetto que siempre va una gran madre de hoy que a mi me parece una carta muy buena con vampiros grandes los vampiros de tu presa y predator van a venir girados la mayoría y además quemando uno de sangre no la mayoría no todos y muchos quemarán sangre y todo bueno los vampiros y cualquier minion cualquier aliado que te pongan en juego o sea y el mocolebro el mocolebro vamos a jugar bastante cartas de serpente y muchas de combate con lo cual esta carta nos va a venir muy muy bien incluso he pensado meter una más pero bueno no cabía ya nada así que estas son las cartas de acción que vamos a manejar en esta baraja vamos a pasar a los modificadores de acción en un principio vale yo he metido bueno iba a meter 9 free drive vale pero he metido 5 free drive 1 2 3 4 y 5 y he metido 4 through a thousand lines de acuerdo es una carta que cuesta uno más es más cara y no es un modificador de combate yo tenía en mente utilizarla cuando leí la habilidad de Gene de Gede pensaba que me iba a costar lo menos digo hostia y claro ya cuando me di cuenta digo no esperate que me cuesta no me cuesta uno me cuesta dos es una carta cara vale pero que pasa que los demás vampiros no tienen fortaleza y no solo me da la opción de levantarme también con los demás vampiros sino que además es un modificador de más dos sangrados y que si conseguimos tener la senda en juego o en la mesa pues la vamos a abaratar un poco de coste lo cual no está nada mal vale tampoco he abusado de esta carta he metido cuatro tampoco son muchas vale 2 3 y 4 y que a unas malas que no la podamos reducir de precio siempre es un enderezarte más vale o un más dos asangrado con lo cual tenemos sangrado y enderezarnos casi que no está tan mal me hubiera gustado meter 10 de esta pero claro a dos de coste es muy doloroso no obstante creo que cuatro van a ir bien y me parece una buena carta cara pero buena en kilcó en kilcó hay que meter uno divina imagen me encanta esta carta esta carta me parece brutal vale porque en este mazo casa muy bien esta carta el divina imagen es un modificador de acción de serpentis que nos cuesta uno a Gede le va a costar uno y a los demás vampiros le van a costar uno que conseguimos baja la senda pues nos cuesta de gratis vale cuando anunciamos la acción pues como todos tenemos creo que menos Chloe creo que Chloe no tiene serpentis avanzada vale puede ser tiene más una fuerza y puede prevenir uno de daño cada combate y además en avanzado tiene más una vez que no cuenta el límite del sangrado vale o sea que puede seguir aumentando el sangrado me parece un cartonazo o sea estás diciendo bueno ya las piñas que voy a ir metiendo con Gede he dicho Gede porque generalmente es con el vampiro que más vamos a actuar pero bueno que puede ir con cualquier otro que tenga serpentis avanzado te sangro con fuerza 2 y además ya voy desangrado de 2 vale así me parece un cartonazo muy bueno vale entonces ah y previniendo uno de daño a mí me encanta esta carta además el dibujo me encanta muy chulo ese hombre lo va y molón bueno pues metemos 1 8 imágenes divinas y no meto más porque no me caben tendría que hacerlo de otra manera para que me cupiesen pero en general me parece una carta muy muy buena la imagen divina entonces por cierto veis que pone coste 2 estas son las cartas antiguas las han reducido a coste 1 vale de acuerdo ahora el coste nuevo es esta esta es la carta vale ahora la oficial vale yo he hecho el prosi porque he pedido algunas a drive through car y me tienen que llegar no cuesta 2 cuesta 1 vale cuidado con esto esta es la legal esta el coste este no es vale el coste bueno es esta esta es la buena pero las originales que tengo son estas así que son las antiguas pero vamos que sepa que cuesta 1 y ya está simplemente muy bien vamos a pasar a el combate combate pues metemos mucho combate porque es un mazo de combate podéis ver tenemos una buenísima cantidad de combate un cobra fan vale que es como un disar básicamente y la diferencia es que esto es un golpe de mano a Gede pues fijaos que todos los costes de combate a Gede le van a salir de gratis porque solo cuestan 1 y a los demás vampiros 1 o con la senda nada haces un golpe de mano y si cualquier daño de este golpe es exitoso si es infligido en un aliado quemas el aliado directamente vale y es superior si cualquier daño es exitoso además de arriba además de matar un aliado si fuera un aliado inflinge en un vampiro oponente o sea infligido en un vampiro oponente ese vampiro va a sopor en su fase enderezado vale es como un disar pero a mi me gusta el plus que tiene de que se carga aliados vale entonces muy bueno también hemos metido un disar vale que ya sabemos lo que va haciendo un graph de python que nos cuesta 1 es como un immortal grapple pero va a segunda ronda vale es un golpe es un golpe de mano con fuerza de mano con una presa opcional para continuar el combate y si el combate en superior va a otra ronda de combate esa ronda es por pelota corta es como el inmortal vale pero te estoy diciendo que los golpes que no son de mano no se pueden utilizar como el inmortal grapple pero cambia el orden el orden del inmortal es en primera ronda y en la segunda ronda te dice que es a corta pero puedes pegar los golpes que tú quieras vale entonces es un inmortal un poco extraño que va a segunda ronda vale y solo la puede utilizar en rango corto de acuerdo solo meto un grau de peito por lo demás meto inmortal grapple pero esta carta me pareció muy curiosa así que metí metí uno para probarla entonces de inmortal grapple pues metemos 8 3 4 5 6 7 y 8 y el noveno sería sería el grau de peito vale typhonic best vale en principio quería meter unos 16 typhonic b vale que es la idea que yo tenía vale pero lo he combinado con otra carta typhonic b mete potencia y serpenty a coste 1 vale solo la usa bifo range o sea antes del rango y bueno a inferior lo que nos hace a ver es que tiene con serpenty y es que nos da más una fuerza con serpenty y potencia igual pero prevenimos un daño cada ronda de combate y a superior es igual que a inferior pero además tenemos una presa esta ronda que la juguemos cuidado nos da la presa esa misma ronda de acuerdo entonces en realidad vamos a tener con esta carta que nos va a salir gratis con guede vale un más una fuerza vamos a prevenir una ronda un más una fuerza para todo el combate vamos a prevenir uno de daño cada ronda de combate y una presa opcional para esta ronda bueno vale pues vamos a meter 8 perdón he metido 7 he dicho vale 7 y metemos 7 skins de adder vale que pasa con el skin de adder porque no son typhonic beat porque no beat de potencia vale entonces bueno en verdad todos los vampiros que vamos a utilizar beat de potencia así que no es un poco diferente si queréis cambiar los skins de adder por typhonic beat perfecto vale se juega también antes de que el rango sea determinado cada ronda y solo podemos jugar uno cada combate vale pero ya lo tenemos puesto y a superior bueno y lo que hace inferior es que previene un daño cada ronda o sea si jugamos este y este podemos prevenir dos de daño cada ronda vale la diferencia es que este podemos jugar si tenemos en mano dos o tres typhonic 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 vale entonces hacemos fuerza tres y prevenimos tres por rondas con tres presas para continuar esa ronda este es igual es muy parecido vale quizás es un poco es diferente porque te está diciendo que este que que este solo lo puedes jugar una vez y este lo puedes jugar más veces la diferencia es que este lo puedes jugar sin potencia vale bueno te puede gustar más el typhonic beat lo entiendo vale creo que es mejor carta pero bueno he preferido he preferido variar un poco el tipo de carta vale y se juegan casi igual creo que es mejor esta aunque le pide dos disciplinas en esta baraja creo que no es no es problema vale se puede sustituir perfectamente los esquíodeos del por typhonic beat si os moda más que yo creo que lo entiendo que mucha gente lo haga a mi me gusta por friquismo puro y duro pero que es muy sustituible podéis jugar simplemente con los typhonic beat y fuera vale uno dos tres cuatro cinco seis y siete en total son catorce cartas entre los esquinos de Adder y los typhonic beat que queréis jugar con typhonic perfecto no es de hecho incluso es más recomendable vale pero a mi me gusta esta carta prácticamente hace lo mismo vale con la diferencia que no te pide no te pide potencia y con la ventaja que te da el typhonic beat es que lo puede lo puede jugar en la primera ronda sin límite bueno en cualquier ronda sin límite y este solo lo puedes jugar una vez por combate entonces esta en teoría es un poco peor aunque tenga el plus de que tiene de que no necesita potencia pero bueno ya barajad eso ustedes como mejor os parezca vale vamos a pasar a las reacciones vale reacciones pues metemos un delay intacti y cuatro un de quay vale bueno quay para enderezarnos y tal y el delay y por último metemos un escoro de nokia que nunca va mal para los los mazos eso con mini pitufos que nos pueden nos pueden hacer un cristo de acuerdo bueno pues como podéis haber visto el tema es es que hacemos visitas con muchas cartas de combate utilizamos las imágenes divinas para cualquier acción ya sea sangrar o podemos sangrar con los entrancemen tenemos una sinergia con todos los tipos de cartas realmente muy buenas por ejemplo si metemos entramos en combate y ya estamos en combate directamente con un maono a fuerza y preveniendo un daño así venga que vamos a pegarnos vale esta carta si nos costaría uno pero ya las demás cartas de combate que juguemos pues ya nos van a costar menos ya vamos a decir oye que que voy pegando de uno vale voy pegando de uno venga pues no voy a ir pegando de dos y previniendo uno vale pues venga voy a pegar de tres y previniendo dos y y si acaso voy a pegar más y previniendo más y si tienes y si tienes puesto un un preter natural strain pues la sinergia de las cartas en los combates son muy buenas no es un mazo perfecto evidentemente es un mazo que cualquier baraja que vaya a larga distancia pues puede contrarrestar bastante esto vale los mazos de finales de combate pues bueno tenemos los inmortal no hay mucho problema y los mazos con fortaleza pues también son un poco problemáticos para nosotros pero bueno podemos intentar a la base de presionar colar a alguno a ver si se le acaba la fortaleza porque nuestra prevención de daño se queda en la mesa hasta el final del combate no tenemos que ir metiendo más otra carta de prevención otra carta de prevención otra carta de prevención nosotros vamos a entrar en combate mínimo mínimo vamos a tener uno de prevención si no dos o incluso tres prevenir tres de daño en un combate continuo durante todo el combate ronda tras ronda es mucha prevención ya te tienes que encontrar un mazo que sea muy fuerte haciendo mucho daño para que te haga daño a Gede vale además fijaos una cosa previenes daño directamente no te dice que prevengas daño del strike simplemente previenes daño o sea que me haces daño ambiental lo puedo prevenir que me haces daño de un golpe lo puedo prevenir entonces es la ventaja que tenemos con la prevención en este en este combate en este tipo de cartas y en este mazo que vamos a jugar para matar a nuestra presa pues tenemos sobre todo la opción de sangrar que es lo que vamos a utilizar el sangrado vamos a sangrar con los Divino Imagen vamos a sangrar con los Entransemen vamos a sangrar con los también con con los con los con los Throws of Thousand Light recuerdo sangrado responsable de no más de 3 pero vamos si queréis se puede llegar a hacer un sangrado gordo hasta de 5 o de 6 no me he puesto a contarlo exactamente pero si se puede pegar un sangrado bueno y recordando que este mazo tiene la posibilidad de la multiacción con los Free Drive y con los Throws of Thousand Light vale entonces creo que es un mazo muy versátil es un mazo que yo creo que entra ya dentro de la categoría de los que podemos jugar en un torneete sin haciendo un buen papel de hecho ya os he dicho al principio que este mazo lo encontré hace poco en la UNED es de la otra versión pero es muy similar a lo que a lo que yo estoy enseñando y se coló en una final quiero recordar creo que quedó tercero en una final o sea que este mazo si es un mazo que os lo podéis plantear como competitivo vale hasta cierto punto no digo que sea de los mejores pero si es un mazo divertido de jugar para mí en mi opinión y un mazo que tiene unas sinergias de cartas que a mí me parecen muy buenas y que evidentemente esta configuración que yo he hecho a lo mejor no es la más óptima y a lo mejor os gustan otras cartas que son mejores esto por ejemplo los skin water pues igual los quitáis y metéis Tiffany B que os lo he dicho varias veces pues vale perfecto yo lo meto para probar y ya está y poco más quizás tiene demasiadas cartas máster pero bueno muchas son trifles los BJ son trifles las veces son trifles bueno esto os lo podéis ir quitando para ganar pool entonces bueno 21 creo que son creo que son 21 más son muchas pero bueno esto es hacer la configuración que a ustedes más os guste pues nada aquí terminó el vídeo espero que os haya gustado disculpad los errores disculpad la calidad del vídeo y cualquier comentario indicádmelo de cualquier errata que haya tenido o cualquier fallo que yo tenga que bueno me equivoco mucho ya lo sabéis ponérmelo en los comentarios y lo corrijo y ya está gracias a todos espero que os mole y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima